Pero bueno, tengo contrato en Letonia, me compraron por tres años, así que no sé qué puede suceder más adelante. De que quiero volver en algún momento, sí, siempre voy a querer volver a un universitario. ¿Y si se diera la figura de venir a préstamo? Vendría. Si el club que me compró, que es Riga, me dejaría venir para acá, yo feliz de venir y vestir los colores de la U. Y finalmente su club, el Riga FC, lo dejó libre, por lo que si Universitario Deportes y Gustavo Dulanto quisieran que sus caminos se junten, no habría ningún problema para el clausura, ojo, para el clausura, ya que el mercado de fichajes de la apertura ya concluyó en 20 y tanto de febrero, cerró, y ya sería pensando en el clausura. ¿Este es el primer fichaje de clausura? No, esa sería la pregunta. ¿Te gustaría Gustavo Dulanto en universitario? Hace unos días salió la foto donde se veía a él entrenando en Campomar, en el club donde él nació, el club donde tuvo su padre, el Pocho Dulanto, el club del cual es hincha, ¿no? Y ante esto, el hincha de la U.S. ha estado preguntando, algunos lo quieren, otros no. Pero yo les digo que, yo tengo una opinión bastante polémica, creo yo, pero espero que respeten mi opinión, eso sí, dejo en claro que no tengo la verdad absoluta ahora. Esto lo voy a decir más adelante en mi opinión. Yo trato de ser objetivo y voy a dar, vamos a hacer un análisis, si en realidad sería viable o no. También ustedes me pueden poner en la caja de comentarios su opinión. Hola queridos amigos, quiero recomendarles a mis buenos amigos, es decir, OneXBet. Utilizando mi código promocional LAGARRA24, puedes obtener hasta un bono de 100 dólares en tu primer registro. Aquí puedes divertirte, jugar tus juegos favoritos y apostar a tu equipo favorito. OneXBet te ofrece montos en eventos deportivos. También puedes jugar el casino online. Tienes un monto de bonos y promociones. Así que sigue el enlace de los comentarios o el código QR que está en la pantalla. E introduce mi código promocional LAGARRA24. Y consigue tus 100 dólares gratis en tu nueva cuenta. Juega y gana conmigo en OneXBet. Ahora, recuerda que tenemos la meta de 35.000 suscriptores y estamos a nada gente, estamos a nada. Hay que dar el último empujón porque si llegamos a los 35.000, la camiseta del centenario puede ser tuya. Ya que lo voy a sortear en un post en mi Instagram. Así que me veme siguiendo en Instagram, ya que sí o sí la voy a sortear antes de abril. Tenemos que llegar a esos 35.000 y ya estamos a nada. Así que a dar el último empujón. Además, si quieres estar informado del universo U, este es tu canal, suscríbete. Deja un like también de esa manera me apoya bastante. El sorteo va a ser a nivel nacional. Es decir, si eres provincia puedes participar. Y si eres del extranjero y tienes a alguien que lo puede recoger acá en Perú, también, ¿no? Pero va a ser nacional el sorteo. Ahora, tema Gustavo Duranto. En realidad, el video lo debí haber hecho ya hace unos días. Pero he estado un poco tratando de potenciar donde transmito para poder mejorar en ese aspecto. Los que me siguen en Instagram habrán visto que estoy tratando de mejorar en ese aspecto. Y he decidido hacer ahora el video también, ¿no? Al margen de esto, hay que decir que Duranto tiene cosas a favor y en contra. Es así. Lo que tiene en contra, vamos a comenzar con lo negativo o terminar con lo positivo, perdón. Lo negativo es que desde 2022 mitad de año no juega. Es decir, todo 2023 sin jugar. Sin jugar. No, obviamente la lesión es grave, pero bueno. Ya lo peor ya pasó, pues. Porque, claro, una lesión de ligamentos cruzados, yo he visto que te duran seis meses, ¿no? Pero tanto tiempo... Yo creo que esto seguramente se le complicó. Ha tenido muchos problemas. Pero lo positivo acá es que ya está, ¿no? Ya pasó ese escollo. Ya pasó esas dificultades. Ese mal momento. Y ya está físicamente bien. Es decir, ahora Gustavo Duranto lo que busca es ponerse en forma futbolísticamente hablando. De fútbol, sensaciones, ¿no? Y ante esto, Universitario le abrió las puertas y ya el hincha se pregunta si va a llegar o no. Ojo, ojo, mucho ojo que yo no lo descartaría. Es decir, yo sí creo que la U podría ficharlo para el clausura. Es más, yo creo que las posibilidades no son pocas, ¿ah? ¿Y por qué? ¿O en qué me baso? En la política de fichaje de la U. Normalmente Barreto ha estado buscando jugadores que tengan de alguna u otra manera feeling o un historial con un universitario, ¿no? Algunos dirán Jairo Concha, pero Jairo Concha se sabe que es hincha de la U. Canchita González también ha estado en la U. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido muchos casos en los cuales no. En los cuales, perdón, ha habido pocos casos en todos los casos, en los cuales no pasa exactamente por esto. Pero no es una condición necesaria, pero sí es un plus para ese de Manuel Barreto, ¿no? Y Gustavo Dulanto es hincha crema a morir, ¿no? Hasta los huesos. Entonces eso les juega a favor. Por otro lado, también hay que decir que yo creo que con el Pocho Dulanto, todo lo que le ata, todo eso, yo creo que tiene... Además, Dulanto también, seamos sinceros, en un buen nivel. Tiene nivel 1, ¿no? Se supone que nivel tiene, ¿no? Bueno, al menos ese de Dulanto que vimos en el Sheriff, ¿no? En ese momento donde jugó con el Real Madrid, que ya te digo yo, jugar contra el Real Madrid, la Champions, ya ese nivel ya no puedes mejorarlo. Es decir, Gustavo Dulanto logró estar en la elite del fútbol por competición, ¿no? En la competición más importante del fútbol mundial en la historia del fútbol y enfrentarse en esa competición histórica al equipo más histórico o al posible, o creo yo, al mejor equipo en la historia del planeta Tierra, ¿no? Que es el Real Madrid, contra un Benzema endiablado en esos momentos, ¿no? Ya de eso no... O sea, ya de eso no hay más, ¿no? Ahora, Gustavo Dulanto alcanzó ese momento y luego un poco como que no ha podido encontrarse por lesiones. Y es ahí, ¿no? En donde uno dice, bueno, si ese Gustavo Dulanto viene a la U, tranquilamente podría ser titular, ¿no? ¿Tú qué dices? Bueno, yo tengo ahí mis dudas en cuanto a su característica, ¿no? Yo creo que el nivel Gustavo Dulanto podría estar ahí en ser titular quizás o ayudar a la U. En todo caso, sumar. Ya ponte que no sea titular, pero sumar al plantel sí puede, ¿no? Mientras que encuentra su mejor versión. Ahora, el tema de el hecho de mi opinión basada en su característica, ¿ya? Yo, repito, no tengo la verdad absoluta, pero yo no creo que Gustavo Dulanto en sí sea necesario. No lo veo necesario. Perdón, si alguno se molesta, pero la U en defensa está muy bien. Dinobito está en un buen nivel. William Rivero está en un buen nivel. El mismo Corso está en un buen nivel. Sarabia, su alternativa, está en un buen nivel. Y sería Guzmán. Me dirán, no, pero Guzmán. Pero, hermano, Guzmán es el quinto suplente. O sea, no juega casi nada. ¿Dulanto va a entrar a tomar ese rol? No creo que se vea ahí, ¿ah? No creo. Duranto mínimo tendría que estar con Sarabia. O si no es titular, ¿no? Bien soy yo, ¿no? Por lo que viene o cómo venía en Europa, ¿no? Claro, es otro momento. Ya no está en Moldavia. Ha pasado su fútbol ahora en Letonia y no le fue bien. Entonces, claro, quizás eso le ha dado otra perspectiva, ¿no? Bueno, pero lo que él necesita es jugar. No es ser suplente, él necesita jugar. Pero, claro, quizás el linchaje le mueve y termina cediendo y termina quizás fichando por la U. Yo, repito, no lo descalto para nada. Para nada. Pero, bueno, yo no lo veo necesario. Por necesidad, esto es en cuanto a posición. ¿Ya? La del central. No lo veo necesario. Ahora, en estos momentos sí sería necesario. Me va a decir, pero Luke, mira, ahora falta que acá en unos días, como Divinetto no puede jugar Copa y va a tener que jugar Sarabia. Luke, como que Gustavo Duranto no es necesario. En estos momentos sí podría ser necesario porque Divinetto está sancionado para la Copa. Pero ya cuando pierda esa sanción y Sarabia esté bien, a menos que no pase nada, que esperemos que no, yo pienso que los cupos en su puesto ya están totalmente copados. Ahora, por características, a mí en lo particular no me gusta. Es tema de gusto, o sea, pero a mí no me gusta. Yo siento Duranto un central cumplidor, pero con los pies bajito, bajito, bajito. Lo que con los justos sí es aplicado, quizás en ese contexto puede hacer algunas cosas más. Pero claro, sería guiarme por lo que se decía de cómo jugaba en Moldavia. Y lo que jugó contra el Real Madrid, que es un partido, un par de partidos, ¿no? Que tampoco, a ver, tampoco es que podamos resumir todo un año en eso, ¿no? Pero bueno, era el capitán ese sheriff. Era capitán, eso habla bastante bien de él, ¿no? Entonces, si me guío por eso, bueno, sí, mi nivel tiene, ¿no? Pero sus características no me terminan convencer, ¿no? Tiene salida, sí tiene buen juego aéreo. Inclusive me acuerdo que a la pelota parada le pegaba, le pegaba, tiene buen remate. Pero no me terminan convencer un poco esa poca claridad, porque universitaria tiene mucho de eso. Pero bueno, son gustos. De todas maneras, yo creo que si Gustavo Duranto firmar por la U, yo estaría tranquilo. Además, esta regla de los futbolistas, ¿no? De la cantidad se va a cambiar, ¿no? Se supone que sí va a cambiar. Así que yo creo que si llega, yo, normal, ¿ah? O sea, en pocas palabras yo no me muero porque llegué Gustavo Duranto a la U. O sea, yo veo gente que sí está con muchas ganas de verlo, ¿no? Yo estoy tranquilo. Si viene, bien. Y si no, bueno, que le vaya viendo en el que termine yendo. Y a lo mejor regresa con un nivel futbolístico ya más encontrado, en un mejor momento. O quizás incluso se puede decir, demuestre que sí está para la U, ¿no? Pero por el momento yo estoy tranquilo. En la defensa no veo ningún problema. Y si de todas maneras terminara fichando por la U, bueno, me parecería interesante. Y yo le daría algunas chances para ver si pueden, como se dice, callar bocas. O en todo caso, demostrar. Porque tampoco es que lo estoy tirando, ¿no? Yo estoy diciendo que creo que sí tiene nivel. Solamente es una cuestión de gustos. Pero si viene, yo sí lo empujaría. Empujaría el carro de Duranto, sin ninguna duda. Porque es un jugador que ha mostrado condiciones en algún lugar. Moldavia, Miriam, pero es Moldavia, la Champions. Algo de base podríamos destacar. Pese a que en la Liga 1, sí te digo que lo que yo he visto de Duranto nunca me ha terminado de gustar. Ya, yo antes que vaya a Moldavia, yo pensé que Duranto iba a ser así un futbolista que no iba a tener tanto eco como el que sí ha tenido. No, claro, o la Champions. Pero antes de eso, yo en Cusco me acuerdo mucho de un partido de Libertadores donde la verdad le fue bastante mal. En la U también lo vi bastante mal. Si yo me quedara con esos partidos de la Liga 1, yo diría que no tiene nivel U. Pero bueno, se supone que lo hecho en Europa ha mostrado una versión mejorada, ¿no? Y esa versión sí creo que podría ser. Pero repito, yo no me muero porque gusta Duranto venga la U. Pero bueno, tú me puedes poner en la caja de opiniones. Yo, si te gusta o no, yo en lo particular creo que no lo descartaría. Te repito, yo no lo descarto para nada. Para nada. Yo, la puerta está abierta. Es más, si me animas o si me apuras, yo te diría que él está a prueba. Para mí, si repetir o decir que si Duranto muestra un buen nivel y Fabián Bustos lo ve idóneo, se va a quedar en la U. Te lo firmo. O sea, para él esto es como una prueba, ¿no? Entrena, entrena. Y si a Fabián Bustos le gusta, a Fabián Bustos le gusta, Duranto va a ser jugador de la U en el clausura. Yo no tengo ninguna duda. Ahora, si le genera dudas, a lo mejor ya no, ¿no? Pero es como una prueba. Pero bueno, ya veremos dónde termina jugando Gustavo Duranto en el clausura. Lo que sí es que seguramente va a conseguir equipo. Y lo bueno es que como es muy hincha de la U, seguramente él ponga la balanza a favor de Universitario Deportes, ¿no? Y esperemos que sí, porque además es el centenario. Y estoy convencidísimo que quisiera ser parte del centenario. No, eso suma que sea hincha. Así que toda la fuerza para Gustavo Duranto, para que se recupere, para que haga una buena carrera. Con 28 años todavía tiene para más. Y si es en la U y haciendo bien las cosas, bienvenido sea. Así que hasta acá lo dejo. Esto ha sido todo por ahora y espero que me escuches y me veas en una próxima oportunidad.